Saludos a la Santa Catania, los amigos de San Juan de Soloma, saludos a ellos a la última. Hoy estamos llegando a los fentes de Francia y los amigos que están en esta fina noche, porque todos estamos estando, todos estamos besando esta fina noche. Vamos entonces, desde este son, se nos ha ido pidiendo, y vamos en el momento, 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 y vamos en el momento,